El éxtasis del acero y de la piel, el sudor del músculo y de la ira, guerra. Leónidas y los valientes trescientos han muerto. No he dado bastante por tu sueño de una Grecia unida, Temístocles. Un rey, un marido. Véngale. ¿Sólo los dioses pueden derrotar a los griegos? Tú serás un dios rey. En aras de la gloria, ¡guerra! Atacaré a los griegos con toda mi armada. Ha vendido su alma la mismísima muerte. Nos hará saber lo que es el infierno. Hoy bailaremos sobre las espaldas de los cadáveres griegos. No eres ningún dios. Solo un hombre. ¡Abrazar la gloria! Y que sepan todos que elegimos morir de pie antes que vivir de rodillas. De ee. ¡Abrazar la gloria! Gracias por ver el video.